de las noticias y veamos a continuación hechos confidenciales que son primicia. Estos son los hechos. Las confidenciales de Víctor López. Buenas noches. Mucha atención. Acaban de ser suspendidos los servicios de rayos X, ecografía, entre otros, a la red hospitalaria del distrito de Barranquilla. La razón. Caprecon, que es la operadora de esta red, no le ha cancelado a la firma, cámara e imagen que tiene al grupo de profesionales que prestan esos servicios médico asistenciales. El tema es bastante delicado. ¿Por qué? Una mujer embarazada que vaya hoy a cualquiera de los hospitales del distrito de Barranquilla no le pueden practicar los servicios de ecografía. Dos meses después de haberse iniciado el proceso de empalme entre la aeronáutica civil y AXA, la sociedad aeronáutica que operaba o que opera el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos, el proceso está estancado. No hay flujo de información adecuado por parte del operador privado. Recordemos que la aeronáutica civil debe comenzar a operar transitoriamente el aeropuerto de Barranquilla a partir del 28 de febrero del próximo año. Y un último dato. Alfredo del Toro, que fue trasladado de la Procuraduría del Atlántico a la Procuraduría de Cincelejo, tal como lo revelamos en primicia, solo estará en el departamento de Sucre hasta final de año. El hombre se jubila, por eso se va del cargo. Las confidenciales de Víctor López. También algunos hechos de interés en el Caribe colombiano. Esto es resumen regional aquí en las noticias. César. Dos personas resultaron gravemente heridas al explotar un tanque metálico que almacenaba gasolina. Los lesionados identificados como Óscar Benavides y Eduardo Reyes, de 44 años, este último residente en La Paz, César, quien se encuentra en delicado estado de salud en un centro asistencial. La explosión se presentó en un sitio donde se encontraban varios tanques de gasolina, que por fortuna no incidieron en la explosión. La Guajira. En un consejo extraordinario de seguridad que se llevó a cabo en Río Bacha, las autoridades civiles y militares suspendieron los permisos para aporte de armas de fuego en la población ante los hechos de orden público que se han presentado en el departamento. Asimismo, reforzarán la seguridad en 15 municipios, principalmente en Maicao y Río Bacha. Seis y cincuenta minutos, vamos inmediatamente a nuestra sala de redacción. Ahí se encuentra Hernando Lozano, quien tiene más información aquí en las noticias. Hernando, ¿de qué se trata adelante? Liliana, después de una visita de Santiago Cruz, director de la Aerocivil al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo, notificó AXA de la no prórroga de la concesión para el manejo del terminal aéreo a partir del próximo año. La aeronáutica civil reasume el Ernesto Cortizo a partir del 28 de febrero del año 2012. Y en otras noticias, el fabricante de Blackberry dijo este miércoles que están haciendo todo lo posible para contener la caída de sus servicios en todo el mundo. En Colombia, el superintendente de industria y comercio, José Miguel de la calle solicitó a los operadores de telefonía, indemnizar a los usuarios afectados. Y finalmente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el TLC con Colombia, después de un agitado debate. 262 votos fueron a favor y 167 en contra de un total de 435 escaños. Se espera ahora la votación en el Senado, que se llevará a cabo en las próximas horas.